Volviendo al plano policial, al menos 200 paquetes de clorhidrato de cocaína fueron incautados en plena carretera Pira Suyana. Dos personas que conducían el automóvil donde viajaba la droga quedaron detenidos. La policía antidrogas dio un duro golpe al narcotráfico. Esta vez incautó más de 200 paquetes tipo ladrillo de clorhidrato de cocaína que eran transportados en la tolva de una camioneta en la provincia de Suyana. La intervención se realizó exactamente en el tramo de la carretera de penetración hacia los distritos de Cieneguillo y Somate en Bellavista. En esa zona los efectivos intervinieron esta camioneta de matrícula T3N837, donde iban a bordo Giancarlos Campoverde Llangua de 38 años y el copiloto Dante Landakai Vega de 32 años. Al realizarse el registro del vehículo se encontró cinco sacos y uno pequeño conteniendo los 250 paquetes de la ilegal mercadería. Posteriormente los sujetos y el estupefaciente fueron trasladados hasta el departamento antidrogas para realizar las diligencias de rigor.